Muy buenas a todos Y bienvenidos El refugio Entre una batalla de muerte, entre 4 tucanes y 3 nutias ¿Quién ganaría las nutias? Están mal de la cabeza Están locas Me acaba de llamar Ibai, parece What the fuck Hola Hola, hola ¿Qué tal? Quería echarme una con Mr. Queroro, tío Ah, bueno, si quieres me voy, tío No pasa nada, eh No, 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 y contigo, contigo, pero también con Mr. Queroro O sea, quiero ganar a Mr. Queroro En su cara Quiero ganarle en su cara, demostrarle quién manda Mmm... ¿Has hablado con él? Eh, no Yo lo tengo, lo puedo llamar Eh, ¿sí? ¡Hostia! Llámale, llámale, llámale Llámale, llámale, llámale Vale, le llamo Llámale, llámale, llámale Te tengo que enviar una solicitud de amistad, Ibai Porque si no, no puedo invitar a la llamada Muy buena excusa No, 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 muy buena excusa Para pedirme el Whatsapp Efectivamente, esto era una trampa para ir acercándome poco a poco a ti ¿Vale? ¿Te lo has currado? No, no, te lo estás currando, chaval La verdad, me está gustando Te he enviado yo una invitación De amistad Vale, voy Eh... Hola, hola Hola ¿Hola? Buenas Madre mía, lo que se ha juntado No me puedo creer Quién está aquí No me puedo creer Quién está aquí En directo Señoras y señores Adolf Hitler Ahora mismo Enemigo público de Twitch Vale, invítadme Que quiero jugar con él Ay, Dios ¿Cuántas victorias tiene, Mr. Keroro? Eh, ahora mismo acabo de ganar otra Así que 205 Y Keroro Que no sé ¿Cómo te llamas en Steam? Eh, vale Bueno, te lo mando Es que voy cambiando Es que esto es muy otaku Voy cambiando mi nombre de Steam Cada vez que ganó una Y me pongo las wins que tengo Bueno, en fin Hostia, qué puto pajero Hostia, qué puto pajas Te voy a llamar el pajas Eh, bueno Se cambia Nada, estos chavales son pajas La verdad O sea En serio Quiero No, no, no Incluso si alguna vez Voy a esperarte para tirar Solo Señores El canal Noticias Keroro Está jugando con Keroro Momento gaming 205 victorias Chicos 205 victorias El Fall Guys ¿Crees que llegas a más victorias De España? Eh, de España Puede ser Del mundo No lo sé Porque conozco mucha gente Que también es muy... A ver, del mundo no te he preguntado Crack Te he dicho España ¿Cómo que del mundo? Te he dicho España Ya por si acaso Lo que te está diciendo Es que tiene dudas Que puede que sea el mejor del mundo ¿Tú cuántas llevas, Silithur? Eh, 40 y algo Esto... ¿Cómo? ¿No habrá? 40 y algo Sí, sí, sí Voy pillando Voy pillando, tío Yo quiero Yo quiero Yo quiero muy fuerte Ganar una Ah, muy bien Y la lata que te pille Ibai Si tú la puedes pillar Yo sabes que te ayudo ¿Sabes que te ayudo? No, 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 no Yo no quiero ayudas, tío A ver, lo que no podemos hacer Ibai Es pensar Que podemos ganar a Keroro Uno solo Juego de equipo Juego de equipo Ah, no Si nos quedamos solos Contra él Sí, le veo una bajada Yo le pego una patada en las rodillas Si hace falta ¡Oh! ¡Mister Keroro, voy a por ti! Voy a por ti Voy a por ti Esto es... Aquí he ganado yo, eh Aquí he ganado yo con Willyrex, tío No puedo ver nada más épico que eso Me suda la polla, Mr Keroro La verdad A ver, ganar con Willy Es mucho más épico, eh Con Willy eliminado, encima Fua, como te gane Me cago en mi putísima mano ¿Eres bueno a esto, Mr Keroro? Eh... Bueno O sea, cuando va más rápido Es más fácil No sé Cuando va lento es muy random Cuando van desapareciendo las cosas A mí Willy me dijo Exterior, exterior, exterior Vale ¿Ya? Bueno, empezamos con los abracitos Ya empezamos con los abracitos Hostia, Overbooking Por favor, os podéis caer a la otra isla ¡Ja ja 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 ja! ¡Los monos! Los monos de la selva ¡Los monos de la selva, tío! Hostia, estamos en la mierda, eh Sí, estamos todos en la misma Esto va a ser un caos Horrible Esto va a ser un caos El que gana aquí No sé, la lotería Sí Básicamente Madre de dios, que lío. Espera, Ibai ha muerto? Si. No. O sea, me pensaba que no era él, pero no. Ya. Vale. Estoy en la mierda. ¿Ha muerto? Si. No. Como no empiezan a caer gente ya, me va a dar un paro. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale, ojo. ¿Ojo? Venga, ya. No ha muerto de él. Tengo agarrado uno y no ha caído. Nah, me he caído. Ostras. ¿Quién ha quedado? Me está quedado. Es una persona que está absolutamente enferma. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Es el tío. Yo voy con el otro, eh. Yo voy con la vaca. Yo voy con Paco Sanz, eh. Mira, mira, mira. ¡Qué grande es la vaca! ¡Qué grande es la vaca! ¡Qué grande es la vaca! ¡Te va a ganar Mr. Quenero! ¡Qué grande es la vaca, es Dios! ¡Qué piernas tiene Roberto Carlos! ¡Te gana, eh, Mr. Quenero! Me está metiendo presión. ¡Va a ganar una puta vaca! Esto lo va a ganar el primero que tiene un abrazo. ¡Te va a ganar una puta vaca! ¡Te va a ganar una puta vaca, tío! No me lo creo. ¡Y no te caes! ¡Este juego es una mierda, tío! ¿Por qué no te caes? No entiendo nada. ¡Qué grande es la vaca! Bueno, ¿va a salir volando el mapa ya, no? Yo no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando, tío. Pero… ¡Ah, mierda! Es que da rabia, de verdad. ¡Da rabia! ¡Da rabia, da rabia! ¡Da rabia! ¡Le tengo asco, tío! De verdad. Algo te ha ganado otra, tío. De verdad. La vaca es increíble. Le saqué un aplauso de la vaca. Eres Dios, chaval. No puede hacer nada. Ese Dios es Dios. Ah, no. Victoria 107. Perdón, pero no. Sabía que Queroro tiene… Muy gracioso. Muy gracioso, gente. Muy gracioso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos jugando con él? No lo sé. La pregunta es… Esto lo has dicho tú. Eh… ¿Conseguirás comprar alguna skin con Corona? ¿Final ya? ¡Final ya! 19, eh. Joder, la garantía. Somos 19. La puta. Por favor, tiradle. Tiradle, tiradle. Tiradle. Sí, tú, tiradle. Pero sí que… Aquí va a ganar cualquiera. Somos 19, mira eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta putísima mierda? Es una locura. Esto. O sea, la gente va a estar todo loco ahí corriendo como… Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Pero ¿está bugueado? Es una broma esto. Esto es una putísima broma. Este juego está bugueado. Cuidado, chicos. Puedo ganar, eh. El Ambuchedum el puedo ganar, eh. Ahora mismo no es para nadie, eh. Ahora mismo no es para nadie. Esto es horripilante. Es una locura esto. O sea, es que no paran de caer todo el rato, o sea… Venga, ¿puedo caer más? Perfecto. He perdido ya. ¿Sí? No, no, todavía no, pero básicamente. Ve. Porque claro, 19 personas, pues diles tú que se tranquilicen, ¿sabes? Me he muerto. Va a ganar, Keroro. ¿Te lo puedes creer? Va a ganar, Keroro. ¡Otra vez! GG, he ganado. Muy buena. Let's go, victoria 208. Vamos. GG. ¡Muy buena! Muy buena. Victoria 208. Let's go. Vamos, vamos. Vamos a ganar a Mr. Keroro, chicos. Tengo que ganar. Tengo que ganar. Como hagan es decir que eres Dios, eh. Pues ya empezamos mal. Vale, no, no, no. Estamos muy bien, estamos muy bien. Estamos muy bien. ¡Uah! Uy. ¡Uah! Asistencia a Baixar y Més Capraeta para Messi. Sí, 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 sí. ¡Eh! ¡Eh! A mí se me ha desmayado. Se me ha desmayado el personal. ¡Caramessi, Caramessi, Caramessi! ¡Seberton! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No! ¡No! ¡Doscientas nueve! Yo no llegaba. Yo tenía que dar la vuelta porque no llegaba. ¡No llegaba! Let's go. Joder, qué cerca lo has tenido, bro. Muy bien. Me ha echado otra. Me ha echado otra, va. Estaba bien Mario. Había el luchador también que era muy pesado. Vale. Quiero aguantar. Quiero aguantar. Lástima. Vale, aguanto. Si llegamos al final, prometémonos abrazos. Solo aguantar. No, no. Claro que van a aguantar, aguantar. Yo nunca abrazo. Vale, vale, vale. No me gustan los abrazos. Ahora con el COVID no. Ya entiendo. Vamos a ver a Mr. Quiero ahora conseguir sus 210, eh. Mira, como consiga sus 210… Es que… Me como mis zapatos ya, tío. No puede ser esto ya. Ojo, nos dividimos en dos. Son muy pesados estos cogiendo, eh. Uf, está fea la cosa, eh. Cogen mucho, eh. Sí. Y encima estoy al lado de dos palomas de mierda que seguro se van a empujar ya. Uf, lo tenéis crudo, eh, por ahí. Eh… Yo me voy, yo me voy de aquí, eh. Lo tenéis bastante mega la paloma abajo. Yo me voy, yo me voy. Yo me voy de esa plataforma. Que encima tiene una paloma. Vea el luchador, tío. Qué asco te quería tirar. Pues se ha ido al final esa… Joder. ¿Eh? No me lo puedo creer. La paloma lo acaba de hacer. Ha hecho un backflip, ¿no? Ha hecho un backflip, ¿no? Demasiada gente, la verdad. Sí, somos muchos aquí. Creo que me la ha jugado. ¡Huala tú! Pero venga ya. ¿Cómo no te has caído? Es que encima tiene una flor en el culo. Le sale todo. Le sale todo, puto Shishu. Encima tiene una flor en el ojete. Le sale todo, le está saliendo todo. Perdón. El de los guantes es el que más agarra, eh. Es muy pesado eso. Ojalá se caiga ahí. Se ha caído, que le jodan. Se ha caído ya, venga. Aguantad. Cuatro, eh. Quedáis cuatro. Venga, los dos… ¡Eh! ¿Cómo se salva la paloma? La paloma es hacker, no es broma, eh. Increíble. La paloma es hacker, no es broma, eh. Increíble lo que acaba de hacer la paloma. Es la paloma que ha dado la vuelta antes en el aire, ¿no? Sí. Ahí está, ahora sí. Vale, pues, Silithur. A tope, eh. Epic anime battles. Naruto contra… ¿Cómo se llama el otro? Luffy. Sasuke. Sasuke. Naruto contra Sasuke, chicos. Yo soy Team Silithur, eh. Te quiero, Ibai. Dos hackers, eh. A ver quién activa el vuelo antes. Te imagino que salto afuera. Contra Agonite. A ver quién activa el vuelo contra Agonite. Qué grande Silithur. Qué grande Silithur. Qué grande Silithur. Cómo aguanta, tío. Qué rino. ¿No quería tirarte una hora? Qué grande Silithur. Qué grande Silithur. Ay, qué grande Silithur. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Oh, sí. ¡Oh, sí! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué verdad es este chai! Está aprobado. Me parece increíble que sea la final. ¡Hostia! ¡Pero tú me está aguantando! ¡No me la cojo, Ken! Le he dado en el teclado, tío. ¡Otra puta victoria! Le he dado sin querer. ¡Es que soy un desgraciao! ¡Soy un desgraciao! ¡Soy un puto desgraciao, tío! ¡Otra puta victoria, tío! Joder. No, tío. Le he dado al alt. Le he dado al alt con él. ¿Cuántas veces me ha pasado ya esta mierda, tío? ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh!